Seguimos en vivo por Canal 10, nos trasladamos desde el punto en que estábamos antes con el mar de fondo del balneario El Cóndor. Seguimos en la misma ubicación, ahora más cerca del camión de la Asociación Argentina de Astronomía. Y particularmente, venimos a preguntar qué está haciendo acá el Instituto Argentino de Radio Astronomía. Le consultamos a Hugo, que lo vemos desde muy temprano, acomodando esta antena. Hugo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás viviendo esto y qué estás haciendo acá? Muy bien, acá estamos midiendo en radiofrecuencias, al contrario de los amigos de acá al lado que están en la parte óptica, acá estamos con longitudes de onda un poco más largas, estamos en el orden de los 3 centímetros, así que estamos tomando la energía del Sol. Empezamos en el momento desde que antes comienza el eclipse, entonces tomamos toda la potencia del Sol y luego en el transcurso del eclipse vamos viendo la reducción del flujo hasta el momento del eclipse total, donde tenemos el flujo solamente de la corona, entonces eso lo tomamos y lo almacenamos en la computadora para luego ser procesado y estudiado por los astrofísicos, digamos, ¿no? Bien. ¿Cómo estás viviendo vos en lo personal? ¿De dónde sos? De La Plata, vivo en La Plata, sí. ¿Conocías la región patagónica? Sí, hace bastante vine, estuve por las grutas, así que anduve por la zona, hace bastante yo. Bueno, así que es hermoso, sí, muy lindo. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Con expectativas, con nervios, con ansiedad? Ya estamos a nada de la totalidad. Sí, porque nunca había estado en un eclipse total, he vivido eclipses parciales, pero esto, sí, con ansiedad, muy contentos. Buenísimo. Bueno, y además todo lo que está pasando alrededor nuestro, toda la gente mirando al cielo y lo vamos mirando y ya queda muy poco, muy poco, estamos hablando de minutos nada más. Así que en este instrumental lo que va a pasar es que el registro llegará cercano a cero. Claro, claro. Solamente el piso de ruido del mismo instrumental, de la parte electrónica, o sea, va a llegar a un mínimo. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, te dejamos seguir acá con esta antena que te hizo renegar el viento, pero la pudiste domar. Sí, 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 pero ahora sí, conseguimos reparo y se pudo hacer por suerte. Bueno, lo que estamos haciendo es un eclipse recontra patagónico. Más patagónico no se conseguía. Sí, muy bien. Venga. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo, del Instituto Argentino de Radio Astronomía, haciendo mediciones también. Estamos muy cerquita también del... Gracias, Hugo. Gracias, Hugo.